¡Bolta, bolta! ¡Volta, bolta! ¡Volta, bolta! ¡Bolta, bolta! ¡Ya se soye! ¡Ya salió, salió! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Vaya, vaya, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Ven, ven! ¡Spira, sabira, sabira! ¡Faz, espira, sabira, sabira! ¡Vo! ¡Ya, ya, dale! ¡Nadie! ¡Ya! ¡Sos llamarlo! ¡Ya, Vamooo! ¡Ya, que sin elo. ¡No es pa' asegurar! ¡Ya, tal, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ganamos carajo